¿Qué es Bobolongo? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué méritos intelectuales tendrá ese embustero para que lo califiquen de bobo? Y la verdad es que se ganó ese calificativo a pulso, se lo ganó con esfuerzo, no es que se lo otorgaron de manera gratuita, peleó duramente para ser verdaderamente Bobolongo. Fíjense ustedes este bandido, ¿qué cosa coloca hoy en la parte de arriba de la primera página del Nacional? Coloca un título según el cual el candidato presidencial demócrata dice, Obama no dependerá de crudo venezolano, el aspirante demócrata acepta usar petróleo de las reservas estratégicas. Vean ustedes, este es uno de los títulos más importantes que coloca el Nacional hoy en su portada. Este embustero de Bobolongo Otero. Luego nos vamos a la página 14 y ¿qué nos dice este mismo Pasquín? Bueno, el periódico este dice que el candidato presidencial demócrata Barack Obama llamó a Estados Unidos a poner fin a su dependencia del petróleo procedente de Medio Oriente y Venezuela en un plazo de 10 años, en un discurso tal. Está hablando no del petróleo venezolano, sino del petróleo importado, todo el petróleo importado, pero este bandido de Bobolongo Otero, este descerebrado, este santo cachón, nos sale a decir, y es lo que pretende vendernos, que la cuestión va contra Venezuela. Y lo que está hablando el candidato demócrata estadounidense es una cosa muy sensata desde su punto de vista, a pesar de que es absolutamente irrealizable, que es romper la dependencia frente al petróleo importado. Es decir, quiere no depender de suministro energético importado, del mismo modo que en Venezuela no queremos depender, en la medida de lo posible, de nuestros alimentos vengan del exterior. Es decir, queremos autoabastecernos, depender de fuentes muy confiables, preferiblemente internas, en materia petrolera. Así que, vean ustedes como Bobolongo le miente a la gente. Y este descerebrado, no informa a sus lectores, le roba una información crucial, como lo es el contenido de las 26 leyes que acaba de aprobar Chávez, por medio de las facultades legislativas que le dio la Asamblea Nacional. Nadie sabe qué contienen esas leyes, porque los medios escuálidos, lo único que salen a decir, Chávez es un tirano, Chávez es un maluco, Chávez es, bueno, pues, peor que Satanás. Pero no nos dice qué contiene las leyes. Y la gente compra los periódicos para saber qué pasa en el país. Por cierto, hablando de embusteros, vamos a cruzar nuestra frontera. Me refiero a Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Colombia. Maraca de embustero que es este señor. Tremendo embustero. Ese sujeto, cada vez que abre la boca, profiere una mentira. Ustedes se acuerdan que Uribe Vélez salió diciendo que durante el rescato de Ingrid Betancur, un oficial sacó de su bolsillo un peto de la Cruz Roja y se lo puso porque el pobrecito estaba chorreado. Y como estaba aterrado, términos que utilizan mucho en Colombia, especialmente los antioqueños, los paisas como Uribe, como este hombre estaba aterrado, se colocó un peto de la Cruz Roja cuando vio a tantos guerrilleros armados. Bueno, en Colombia se acaba de difundir en RCN el video completo de la operación que culminó con el rescate de Ingrid Betancur, tres asesinos norteamericanos y un grupo de soldados de diferente graduación de las Fuerzas Armadas y Policiales de Colombia. Bueno, allí se ve clarito, clarito, que desde el principio partieron con los logos, con los emblemas de la Cruz Roja. Por cierto, la semana pasada, Leopoldo Pucci, el que fuera capo del MAS, publicó en su columna que era una vergüenza la cobardía de la Cruz Roja que había permitido, sin protestar, que el régimen de Uribe Vélez utilizara sus emblemas en una operación militar. Esto es terrible, esta perfidia, que es como se llama el delito, lo cometieron de manera deliberada estos ampones que gobiernan en Colombia. Este narcotraficante que gobierna Colombia, este señor 82, que es Uribe Vélez, figuraba en el puesto 82 de los narcotraficantes de acuerdo a una lista elaborada por el Departamento de Estado norteamericano, por los amos de él. Él era el número 82. Y este es un embustero completo. Vamos a ver lo que dice el ministro de la Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, en relación con la difusión de este video. ¡Córrelo!